La solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal, se celebra el jueves 19 de marzo, un día de gran alegría para los fieles católicos de todo el mundo. En los evangelios, San José aparece como un hombre fuerte y valiente y trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario. Dijo el Papa Francisco sobre San José al comenzar su pontificado en el año 2013. A continuación te vamos a presentar ocho datos que quizás no conocías sobre San José. 1. No hay palabras de San José en las Sagradas Escrituras. Él protegió a la Inmaculada Madre de Dios y ayudó a criar al Señor del Universo. Sin embargo, no hay ninguna cita de él en los evangelios. Más bien, fue un silencioso y humilde servidor de Dios que desempeñó su rol cabalmente. 2. San José es muy poco mencionado en el Nuevo Testamento. Se menciona a San José en Mateo, Lucas y una vez en Juan, alguien llama a Jesús el Hijo de José. Y eso es todo. No es mencionado en Marcos o en el resto del Nuevo Testamento. 3. Su salida de la historia de los evangelios no es explicada en la Biblia. Es una figura importante en los relatos de la natividad del Señor en Mateo y Lucas, y es incluido en los pasajes que relatan el momento en que Jesús se perdió a los doce años y fue encontrado en el templo. 4. Pero eso es lo último que oímos de él. María aparece varias veces durante el ministerio de Jesús, pero José se fue sin dejar rastro. Entonces, ¿qué le sucedió? 5. Varias tradiciones explican esta diferencia, diciendo que José murió alrededor del cumpleaños número 20 de Jesús. 4. ¿San José era viudo y anciano? 5. La escritura no nos dice la edad de San José cuando se casó con María o sobre su vida anterior. 5. Sin embargo, por mucho tiempo, se le representó como un hombre de avanzada edad, aparentemente basándose en un texto del llamado Protoevangelio de Santiago, un evangelio apócrifo del que se desprende que San José habría estado casado anteriormente, tuvo hijos de ese matrimonio y quedó viudo. 6. Según esta tradición, San José sabía que María había hecho el voto de virginidad y fue elegido para casarse con ella para protegerla, debido a que era anciano y no estaba interesado en tener nueva familia. Esta idea fue rebatida a lo largo de la historia por grandes santos como San Agustín. 5. La veneración a San José se remonta al año noveno o al siglo noveno. Uno de los primeros títulos que utilizaron para honrarlo fue el de Nutritor Domini, que significa guardián del Señor. 6. San José tiene dos fiestas. La solemnidad de San José es el 19 de marzo y la fiesta de San José Obrero, el Día Internacional del Trabajo, es el 1 de mayo. También está incluido en la fiesta de la Sagrada Familia el 30 de diciembre y sin duda forma parte de la historia de la Navidad. 7. San José tiene múltiples patronazgos. Es el patrón de la Iglesia Universal. La buena muerte, las familias, los padres, las mujeres embarazadas, viajeros, inmigrantes, artesanos, ingenieros y trabajadores. Es también el patrón de las Américas Canadá, China, Croacia, México, Corea, Australia, Bélgica, Perú, Filipinas y Vietnam. 8. El estudio teológico del santo originó la josefología. Entre las subdisciplinas de la teología son conocidas la cristología y la mariología. Pero, ¿sabías que también existe la josefología? San José ha sido una figura de interés teológico durante siglos. Sin embargo, a partir del siglo XX, algunas personas empezaron a recoger opiniones de la Iglesia acerca de él y lo convirtieron en una subdisciplina. En la década de 1950 se abrieron tres centros dedicados al estudio de San José en España, Italia y Canadá.